Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades o vídeo de mantenimiento El vídeo de novedades a priori llegará mañana, ya sabéis que mañana llega el Ragnarok La actualización para mí más importante de 7 Deadly Sins Grand Cross Y sinceramente llega para mí en un momento durillo, ya sabéis que no estoy muy animado con este juego De hecho tengo bastantes pensamientos intrusivos sobre si dejarlo o no Es algo que llevo dándole vueltas durante un tiempecito Pero bueno, a pesar de que posiblemente, no os voy a mentir, posiblemente decida dejar Grand Cross Esto habrá a mucha gente a la que le haga ilusión, habrá mucha gente a la que no Pero ya os digo yo que habrá mucha gente a la que sí también, por suerte o por desgracia Hay gente que odia mucho, no sé, por desgracia el mundo es así y no se puede evitar Pero bueno, a pesar de que habrá muchísima gente a la que no le haga ilusión Muy posiblemente acabe dejando 7 Deadly Sins Grand Cross Es un juego que me ha dado mucho, que me ha dado muchísimas horas de diversión Pero ya estoy muy quemado del juego Y a pesar de que posiblemente intentes seguir trayéndoos contenido al respecto Por lo menos de información, de los personajes, hablar de ellos y demás Pues ya os digo yo que no me veo en un futuro cercano siguiendo jugando a este juego Llevo como, bueno, 2-3 semanas en las que entro a hacer el login E incluso en algunas ocasiones ni siquiera eso Lo estoy haciendo únicamente por, bueno, por no fallar a la guild Guild que yo creé en su momento, ya sabéis, el Betis De la cual estoy muy orgulloso y que, bueno, me ha parecido un proyecto súper súper bonito Pero bueno, que ya os digo yo que estoy bastante quemado al respecto, ¿no, gente? Así que sin más, simplemente hoy vamos a hablar de las novedades de My Hero De My Hero por la cara De 7 Deadly Sins Grand Cross También tengo ganas de hablar del tema de My Hero Dentro de relativamente poco espero poder traeros Pues bueno, un vídeo hablando sobre la actualidad del canal y demás No sé, estoy un poco, estoy un poco extraño No sé cómo, no sé cómo orientar el canal después de ciertas cosas Pero bueno, esto es algo que siempre me gusta charlar con vosotros Y que de hecho ya he estado hablando en alguna ocasión con vosotros en los directos Lo iremos viendo, insisto, vamos por allá En fin, vamos a ver todas las cosas que van a entrar mañana A pesar de que no lo esté jugando mucho Sigo pensando que es, que bueno, que para cualquier fan de 7 Deadly Sins Es el juego perfecto y siento una envidia terrible De verdad, una envidia terrible Tendremos el primer capítulo de Ragnarok Ya sabéis, esta historia, esta side, side stories Y como esta historia extra Las cuales, la cual, los creadores de 7 Deadly Sins Grand Cross Han decidido añadir dentro del universo de propio 7 Deadly Sins, ¿no? Dentro del universo de Britannia, ¿no? Ya sabéis que en esta nueva historia nos iremos a Midgard Donde estaremos, pues bueno, en un ambiente nórdico Con vikingos, con personajes así, pues bueno, nórdicos como os mencionaba Y todos, con, todos dentro de este universo de 7 Deadly Sins Grand Cross Haciendo, pues bueno, historia con vuestros héroes favoritos Meliodas, Van, Elizabeth y demás Un evento que sinceramente para mí es algo que, para mí es sin precedentes O sea, no he visto nunca nada así en un juego Y no he visto nunca nada así en algo que realmente me apasione Como podría ser, pues bueno, otro tipo de IPs, ¿no? Como podría ser Naruto, One Piece, etc. No esperemos que en un futuro pueda llegar a ocurrir Aquí tendremos la celebración, el inicio de la celebración En la cual tendremos un regalo de un nuevo personaje La cual es Zonar, nos la van a regalar Junto con un, un, un set UR completo Y 100 diamantes, 3 multis para, para cualquier banner Y la verdad es que está bastante, bastante, bastante bien Aparte tendremos este nuevo banner En el cual habrá 3 nuevos personajes La propia Zonar, Sigurd, el antagonista principal de esta historia Y también el nuevo Lost Vein Meliodas El cual no es un personaje festival Es simplemente un Lost Vein Meliodas En este caso el Lost Vein Meliodas azul Y comparte Ultimate Entiendo que también comparte skins Pero insisto, no es un personaje festival No he visto lo que hacen ninguno de estos personajes Es probable que os traiga análisis de los mismos No lo sé, esta última semana os traje el análisis de Elizabeth, perdón, de Merlin Y lo apoyasteis relativamente bien para ser un vídeo de Grand Cross En las últimas semanas Así que es algo que os agradezco Habrá un evento de ruleta En el cual, pues bueno, se conseguirán según qué recursos Y habrá también un evento en el cual nos enfrentaremos a Gryon Este demonio En el cual veréis que tenemos estas recompensas Junto otras más Que obviamente aparecerán dentro del propio evento Estos eran los eventos especiales Special Missions Las típicas de Entra tal Hace esto Hace esto, lo típico de De completar 5 misiones Para conseguir unas recompensas El evento de la ruleta Boosting Events En el cual habrá un 2x De rank de cuenta De experiencia de cuenta Que para mí sigue estando Pues bueno, tapeado O maxeado Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Espero que en algún momento Acaben añadiendo el esperado nivel 90 Porque no sé No le veo mucho sentido Que el rank lleve capeado tantísimos, tantísimos meses Pero bueno, lo iremos viendo Aparte habrá dos nuevos Battle Events Como siempre, dos diamantitos por cada uno de ellos Y aquí tendremos el nuevo tipo de evento En el cual nos enfrentaremos a eventos relacionados con Ragnarok Memorias de Yggdrasil Para entrar en estos eventos Tendremos que gastar unos recursos Que son runas Las cuales se irán Básicamente Reestableciendo cada X cantidad de tiempo Básicamente es algo parecido A lo que es la Torre del Reloj Rota Que también va a tener cambios Durante esta semana O a priori Durante las próximas actualizaciones Para que sea accesible De una forma distinta No sé si me termina de gustar Pero supongo que sí Ya os digo Nunca he llegado a farmear La Torre del Reloj De una forma seria Con lo cual no sé Si realmente es un bufo Por así decir Entre comillas O si es algo que están Nerfeando la forma de conseguir recursos No lo tengo del todo claro Aquí estáis viendo Que cada vez que nos enfrentemos A estas Stage Conseguiremos la primera vez Unos diamantes Y aparte Aquí estáis viendo Unos ítems Los cuales nos servirán Para posteriormente acceder A una tienda Donde podremos conseguir recursos En este caso Pues bueno Estáis viendo por aquí Colgantes SSR Medallas de Super Awakened Y otro tipo de recursos Como martillos Y ítems De Ítems Perdón De De Awakened Aparte estará El libro de Brook Perdón El libro de De Grimir En el cual O de Grimnir Mejor dicho En el cual tendremos También distintas recompensas Y que lo desbloquearemos Después de desbloquear En el capítulo de Ragnarok El episodio número 10 Sin más Aquí habrán recompensas Que podremos recoger Entiendo relacionadas Con lo que sería La historia de Ragnarok Al igual que aquí Pues bueno En los logros Tenemos pues logros Relacionados con el propio juego Entiendo que aquí tendremos Los logros Relacionados con el propio La propia historia de Ragnarok Aquí tendremos las nuevas skins Habrá skins para Los tres nuevos personajes También de pago Obviamente Las típicas que luego Podremos conseguir Los dos nuevos personajes Perdón Las típicas que luego Podremos conseguir También por Por gemitas Por 30 gemas Cada una de las skins En el caso de que sean skins UR Que del todo No lo tengo claro No os voy a mentir Y aparte también tendremos Unos cuantos bundles Es decir Si os queréis gastar dinero Con la salida de Ragnarok Así que estáis viendo Cosas bastante interesantes Entre ellas Esto que es lo que más Me llama la atención Que es parte 3 Draw Release Celebration Discount Bundle Imagino que aquí Podremos conseguir Esos ansiados tickets De parte 3 De los cuales aún No he visto el Splashard Aún no he visto como son Pero obviamente Pues bueno Son interesantes Y sabéis que traen personajes Bastante queridos ¿No? Aparte también tendremos El sexto piso De la torre de desafíos Recordad que la torre de desafíos Aún nos queda a nosotros Por conseguir alguna de ellas De las anteriores Aquí estáis viendo Que yo me quedé Por el piso número 4 Porque como no daban diamantes No os voy a mentir No me esforcé En completarla Como estáis viendo por aquí En el piso número 6 Tendremos 30 diamantes Y un ticket SSR De parte 1 Y de parte 2 Sería bastante bonito Que diesen aquí El primero de parte 3 Pero bueno No lo van a hacer Ya veremos Cuando acaban implementando Y dónde Y con cuánta frecuencia Acaban implementando Estos tickets Nuevos engravings Para los dos nuevos personajes Para Sigurd Y para Zonar Creo que se llamaba Es que nunca me voy a acordar La verdad Y también Nuevo cambio a la taberna Nuevo cambio visual En el cual tendremos Esta nueva taberna Más amplia Más espaciosa Que está bastante chula Sinceramente Después de tantísimo tiempo Supongo que un cambio a la taberna No le vendría nada mal ¿Se podrán seguir utilizando Las skins? No lo sé No sé si para esta nueva taberna Habrá nuevas skins O si O si podremos utilizar Las anteriores Y las habrán reescalado Y las habrán cambiado De tamaño Y demás Creo que no Creo que serán nuevas skins Así que lo iremos viendo Cuando entren dentro del juego Aparte cambiaremos El login Como sabréis Nada más entrar al juego Siempre tenemos un login Que duraba 7 días Y que era Rotatorio Una vez lo terminabas Volvía a empezar Y a partir de esta nueva actualización Habrá un nuevo login En el cual ahora En lugar de durar 7 días Durará 14 Y aparte también tendremos Recompensas Pues más interesantes ¿No? Algunos diamantes más Que realmente los diamantes Pues bueno Los han aumentado Aquí teníamos 3 y 3 diamantes de login Ahora tendremos En total de 20 Mientras que antes conseguíamos Cada semana 6 Ahora conseguiremos Cada semana 10 Lo cual está bastante bien Conseguiremos también El doble de tickets Lo cual también es interesante Tickets de raza Cada semana Dos de ellos Bueno cada semana No cada dos semanas Dos de ellos Y también En vez del ticket SSR De parte 1 También conseguiremos Un ticket SSR De parte 2 La segunda semana de login También como os mencionaba Entrará este Esta line up De tickets SSR De parte 3 En los cuales estarán Todos los personajes Que no son festival Que aparecieron después Del Ludociel Si no recuerdo mal ¿No? Tendríamos Ludociel Kergetto Tarmiel Sariel Los dos Arturos El Arturo verde Y el Arturo rojo Personajes como No me va a salir el nombre Nanashi Liz Y no me acuerdo De el demonio Pero bueno Tampoco es realmente importante Aquí tendríamos El rework De Bueno el rework no La adición De una nueva Mazmorra En el Fuertes Ordres La cual se desbloquea Con monedas Esto me ha llamado Muchísimo la atención Porque por 30 monedas De plata Desbloquearíamos Una Una stage Durante una hora La cual a priori Solo podríamos llegar a hacer Un total de 10 veces Donde conseguiremos Estas recompensas Si gastamos 20 de oro Abriríamos Una stage Que podríamos hacer Un total de 7 veces Donde conseguiríamos Ítems Para mejorar skins Y por último Con monedas de platino Abriríamos una stage Que podríamos hacer Hasta un máximo De 6 veces Si esto yo lo entiendo Correctamente En la cual conseguiremos Medales de Superawaken Colgantes SSR De parte Bueno colgantes SSR Perdón Y así pues bueno Otro tipo de recursos No sé si esto merecerá la pena Realmente habría que testearlo Para saber si Si merecería la pena Y aparte También han cambiado Lo que sería La torre del reloj rota Que insisto Yo nunca he farmeado Este evento de forma seria Pero parece ser Que va a cambiar De abrir El evento durante una hora A abrirlo durante 24 horas Pero limitarte La cantidad de veces Que puedes acceder al evento Como sabréis Anteriormente Pues bueno Tú abrías esto Durante una hora Y podías hacerlo Todas las veces Que quisieses en esa hora Ahora Vas a abrirlo Durante 24 horas Y tendrás todas esas 24 horas Para hacerlo un máximo De 15 veces ¿Merece la pena? Supongo que sí Supongo que no es nada mal Yo creo que Supongo que estará Bastante decente Aparte hay algunos Cuantos cambios Que realmente no creo Que merezcan la pena No, sin más No hay nada Realmente interesante Hay algunos cambios Miceláneos Algunos cambios De skins Y poquito más Y algunos bugs Fixeados Más allá de eso Acaban un montón De eventos Entre ellos Los relacionados Con el banner De van Un personaje Al cual acabé tirando Un full steps completo Que merecía la pena Obviamente A pesar de que tire Más de lo que debería Supongo Porque no me hacía falta Seguir tirando Pero bueno En general Un banner muy decente Y una celebración Pues bueno Interesante como siempre A pesar de que Nunca he sentido Que Grand Cross Haga celebraciones Realmente increíbles En el sentido de que Pues bueno Me parece que Cualquier celebración De Grand Cross Es clónica De las anteriores A pesar de que son muy buenas Pues no siento ninguna Realmente especial Son simplemente Pues bueno Celebraciones y ya está Todos estos eventos se van Insisto Entra Ragnarok Posiblemente En lo relacionado De juegos de anime Para mí El mejor evento Que se haya podido crear En un juego de anime Para cualquier fan De esta IP En este caso sería The Seven Deadly Sins Para cualquier fan De un anime Que te amplíe En el universo Con nuevos personajes Relacionados Con tus personajes favoritos No sé Me parece una auténtica Maravilla Yo por lo pronto Me despido por aquí Insisto No No tengo intención De dejar de subir Grand Cross Tengo intención De seguir trayéndoos Contenido Aunque sea de análisis Aunque sea de novedades Sé que siempre Estáis viendo A otro tipo de creadores De contenido Y lo entiendo perfectamente Para la gente Que decide ver El contenido de este canal De verdad Muchas muchas gracias Sé que pues bueno Tenéis otros grandes Creadores de contenido Como Carly Como NKD Como bueno No conozco muchos más No os voy a mentir Tenéis por ahí también A Son Titán Por si queréis Pues bueno Vender vuestra alma al diablo Y poquito más Que mencionar Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dadle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario Espero De Seven Dead Sea Grand Cross Para otro tipo de contenido De otros videojuegos Y nada más Me despido por aquí Hasta luego ¡Gracias!